hola chicas bienvenidos a one place estoy muy contenta en Adonis de roblox porque ya tengo mis cuatro flor de hielo crecida en la mascota legendaria que la pueden comprar ahora mismo en la tienda de navidad de este año y pues si mal no recuerdo estaba 130 mil panes de jengibre carapé y aquí hay cuatro así que ya está miren se hizo neon y en el vídeo de hoy voy a estarlo prefiriendo a ver si lo consigo tradear por algo que me guste o algo bueno ahí está me gustó mucho miren cómo se iluminan sus cuernitos también la pata la cola me encanta este detallito que le han puesto en la punta de la cola entonces nos vamos al centro rapidito para ver la primera fresca y valentina que es lo que me da por esta otra flor de hielo aunque tenga poción no voy a rechazar vamos a ver aquí hay una tortuga de la isla mitra rara con poción de montales pero no sé cuánto igual no me gusta mucho lo que trae la isla que trae en el caparazón mejor vamos a ver a charpoole no albatros dorado en fr esta vez tampoco me gusta mucho pero está en neón así que es bueno una furielada un espellerrex un pingüinito rey todos tienen fr y también un camaleón legendario fr esta oferta no es tan mala pero no sólo me gusta el camaleón citó así que voy a rechazar vamos a ver a pythes que me ofrece un dragoncito un bad dragon de presa con poción de montar y pasaba mil robos aparte la cuestión capricornio hay un gol que siempre quise león guardián dragón polilla de hielo este saizán me ofrece 6 legendaria yo voy a aceptar porque el dragoncito me gusta el bad dragon que ya lo tengo en neón creo que por esta fe he conseguido otras cosas así que si acepta yo voy a aceptar y este vídeo ha sido muy corto si se acepta me he visto muchas ofertas pero pues no voy a dejar pasar esto porque cuando lo hice luego ya no me ofrecían estas mismas cosas así que pues nada chicos el vídeo ha sido corto miren lo que conseguí este bad dragon de presa de sendar y que costaba mil robos este me gusta más que el bad dragon de chocolate tenemos el león guardián y no recuerdo cuántos robos este gol que me encanta miren que ay por fin tengo un gol me falta un bambi el dragón polilla ya tendré a 5 con este paisan no me gusta mucho la verdad pero igual se los voy a mostrar ven para acá no me está a picar ahí está curiosito ok y este es capricornio espero que te haya gustado el vídeo y tú deja tu like y suscríbete y visita también así mi roblox yo me quedo muy feliz con este tradeo aunque el vídeo ya ha sido corto ahí está miren qué bonita fe chao